A ver, recordemos, Mauricio Macri dijo, hace pocos días, se lo escuchó en una filmación, yo siempre les decía a todos, cuidado, que yo los conozco en los mercados, que un día no te dan más plata y nos vamos, ya sabemos a dónde. Melconian, hace pocas horas, el préstamo del Fondo Monetario a Mauricio Macri fue un apoyo político. Ayer, el Fondo Monetario, en la voz de su Presidenta, aseguró que la deuda argentina no es sostenible. Bien, teníamos razón. Como recordaba hace un ratito, la frase que a vos te gusta citar, Víctor Hugo, hay pocas cosas en la vida tan lindas como tener razón. Bien, estamos de acuerdo. El problema es que en este caso parece que con tener razón no alcanza. O mejor aún, quiero preguntarme si en verdad lo que tenemos es la razón. Porque valga la redundancia, lo que tenemos es la verdad, no la razón. Porque la razón siempre la tiene el poder. De lo contrario, si no tuviese la razón, no sería poder. La verdad dice que esta deuda que hoy estamos sufriendo fue una estafa planificada. Sin embargo, la razón del poder dice que un organismo serio, como el Fondo Monetario Internacional, hizo un préstamo ante un gobierno serio, como el de Mauricio Macri, que hizo mal los números y hoy estamos pagando lo que vamos a pagar. La verdad dice que fue una estafa planificada. La razón dice que más allá de que los propios protagonistas evidenciaron cuál era la verdad, nosotros vamos a tener que pagar con las pautas que ellos definen. ¿Habrá alguna quita? Puede que sí. ¿Habrá una modificación de plazos? Puede que sí. Y en eso está trabajando el gobierno. Pero vamos a dar una pelea con las lógicas del poder. Vamos a dar una pelea con la reglamentación que determina la razón del poder dominante. Esto es la democracia neoliberal. Y los países sometidos a ella buscamos siempre los caminos de salida, pero caminos que están trazados por la razón del poder. Nosotros fuimos testigos como oyentes de un audio donde el juez de la corte de Jujuy con una fiscal afirmaban que Milagro Sala estaba presa por pedido del gobernador. Bien, teníamos la verdad, decíamos la verdad. Decíamos Milagro Sala es una presa política. Un diputado oficialista ayer dio a conocer que va a pedir la intervención de la justicia de Jujuy y tiene elementos de sobra. ¿Qué dice la razón del poder? ¿Qué dicen sus voceros? No vamos a permitir el abayazamiento de las instituciones democráticas y de toda una provincia. Esto lo dijo el diputado Negri. Por tanto, la verdad que pudimos escuchar de cómo se persiguió políticamente y se encarceló políticamente, confronta contra la razón del poder que dice que intervenir una provincia, su sistema judicial, porque se evidenció su corrupción en una condena, nos dicen que es abayazamiento. ¿Por qué la llamamos razón a la del poder? Porque siempre se impone por encima de la verdad. Lo que se instala es el sentido común del poder dominante, y eso se constituye como razón. Van der Roel cobra un dinero para acusar a Boudou. Hay un ley que acredita que el Ministerio de Justicia le pagó. La verdad está a la vista de todos. La razón dispone que esa verdad no importa, a tal punto que el tribunal que debería hacerse cargo de la cuestión no revisó el fallo. ¿Qué es la razón del poder? Es el pensamiento único. La razón no siempre responde a la lógica, al sentido común, sino que responde a la naturalización de un discurso que logra instalarse. Seguimos en esa disputa, verdad de su razón de poder. Esa razón del poder es la que está en los medios. Son valores, son dogmas, son sentido común. Están metidos, fluyen entre los otros. Bien, habrá que seguir dando el debate y la lucha. La realidad dura frente al relato de la realidad. ¿Quién pesa más, me pregunto? ¿Quién termina definiendo la política? ¿La realidad o el relato sobre la realidad? Y un relato que no es otra cosa que la razón del poder. En tantos años de historia, la lucha central sigue siendo por la verdad. La columna de Fernando Borroni.